1% el consumo. Bien, nos vamos a ir a Chile. Hoy se cumple un aniversario redondo, 50 años del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, que derrocó a Salvador Allende, el presidente socialista, y dio lugar a una de las dictaduras más longevas y feroces de América Latina, de la mano de Augusto Pinochet. Patricio Fernández es periodista, escritor, fue convencional, y estuvo asesorando al presidente Boric en las conmemoraciones. Hoy va a estar Alberto Fernández, entre otros presidentes, participando de los actos en Santiago de Chile. ¿Qué tal, Patricio? Buen día. Hola, María. Mucho gusto. ¿Cómo va? ¿Por qué? Nosotros todavía estamos discutiendo los 70 acá en la Argentina, pero ¿por qué se armó tanta discusión alrededor de cómo recordar el golpe en Chile? Mira, esta conmemoración del golpe, digamos, además, quizá el hecho más dramático de la historia de Chile, ha estado marcada por varias particularidades. Ha tenido una tensión mayor que en décadas anteriores, y es lo que antes estábamos mucho más cerca de los sucesos. Ha estado, yo diría, ha formado parte de un momento histórico que no termina aquí de cuajar. Y yo no lo puedo dejar de vincular con procesos constituyentes que no llegan a buen fin. Ya tuvimos un primer esfuerzo que fue rechazado por la población de manera muy mayoritaria. Estamos en un segundo que nada indica que vaya a terminar bien. Y en medio de este como nuevo ciclo político que intenta partir con una nueva generación en el poder, el golpe de Estado ha vuelto a ser un tema de discusión. Hay una derecha que parece haber retrocedido en la capacidad de hacer suyos los aprendizajes de lo que esto significó. Por otra parte, hay también desde la izquierda grupos muy particularizantes, diría, que en lugar de buscar construir un acuerdo comunitario amplio en torno a, digamos, el cuidado, la importancia del cuidado y la defensa de la democracia y los derechos humanos, parece tampoco allanarse a estar con otros. Estamos en un momento extraño. Un momento extraño porque, bueno, la Constitución de Chile todavía es la Constitución que legó mayormente, ¿no? Pinochet. Pinochet se va en el 89, a diferencia de los militares argentinos que se fueron después de la derrota de Malvinas, muy, digamos, con el poder muy disminuido, aunque seguían teniendo un poder residual fuerte. En el caso de Chile fue el propio Pinochet el que llama un plebiscito que casi gana y que condiciona toda la transición, poniéndose el mismo como senador vitalicio. De hecho, muere sin haber sido juzgado por los crímenes Pinochet en Chile, ¿no? Así es. La dictadura pinochetista no solo fue caracterizada, se caracterizó por su crueldad, por la Renación de los Derechos Humanos y por quizás, creo que es el único caso en el mundo donde en un golpe de Estado además bombardean el Palacio de la Moneda con aviones, sino que además tuvo la característica de encabezar una gran revolución neoliberal, o sea, una transformación económica e institucional muy profunda, de la cual todavía seguimos siendo completamente no solo herederos, sino que partícipes. Y algo de esta historia es justamente la que está tratando de cerrarse sin conseguirse del todo. Y hoy día que hay una generación en el poder, nacida ya en la recuperación de la democracia, no deja de ser especial que lejos de conseguirse un acuerdo más nítido entre todos, que hay cosas despreciables que no podemos volver a repetir, se vuelve a polarizar como si reviviera o renaciera con nuevos bríos lo acontecido 50 años atrás. Ahora, gobierna... Pero es un gran reto. Claro, gobierna, como decías, Patricio Fernández, periodista chileno, estamos charlando con él, hoy se cumple 50 años el golpe contra Allende. gobierna una generación que, como decís, salió a la calle a luchar contra la constitución de Pinochet, pero sin embargo la última elección tuvo un papel destacadísimo, Antonio Kast de la ultraderecha, y por primera vez empieza a ser reivindicado Pinochet en democracia y el régimen de Pinochet. Eso es algo muy sorprendente. Bueno, ¿qué le digo a ustedes los argentinos que están viviendo? No tan distinto, pero acá de pronto volvió a aparecer una especie de derecha pinochetista, oronda y orgullosa de lo que fue Pinochet y reivindicadora de lo que fue el golpe de Estado. Es un hecho que es bastante violento, digamos, para muchos, porque sabemos la inmensa cantidad de dolores y espantos que esa dictadura produjo. Ahora, paralelamente, y para esto creo que viene bien hacerle un homenaje a las mujeres, ayer se reunieron miles de mujeres en frente del Palacio de la Moneda, con velas todas vestidas de negro, en silencio, en riguroso luto y en actitud de respeto, para decir y gritar nunca más y manifestar de una manera muy bonita, diría yo, la solemnidad del dolor que aquí verdaderamente se conmemora, más allá de todo tipo de explicaciones o justificaciones que algunos quieran dar. Además, una historia muy trágica en su final, ¿no? Porque cuando va a dar el golpe Pinochet, estaba en el Palacio de la Moneda, ¿no? Allende y se quita la vida. Mira, el golpe de Estado chileno es especialmente emblemático y significativo para el mundo entero, porque justamente interrumpió un esfuerzo inédito hasta entonces de construcción de socialismo democrático. Y Salvador Allende es alguien que no está dispuesto a renunciar, digamos, a ese esfuerzo democrático y se quita la vida en el Palacio de la Moneda. De ahí, además, 20 de sus colaboradores más cercanos salen directamente a la muerte. Los agarran los militares ahí mismo en la moneda, se los llevan a Peldewe, son asesinados y fusilados, y recién se vuelven a saber lo que a ellos verdaderamente les sucedió porque se convirtieron en detenidos desaparecidos mucho tiempo después. Acaba de ser fallado justamente en la Corte Suprema un juicio en su contra. ¿Y se sabe, Patricio, qué pasó con Pablo Neruda, el poeta chileno que había sido funcionario de Allende? ¿Por qué no iban a investigar si lo habían envenenado? Claro. Acaba de fallarse también el juicio de envenenamiento de Eduardo Rey, el presidente anterior a Salvador Allende, que se había hecho un largo juicio pensando que había sido envenenado por la dictadura militar y ahora se falló que no. El juicio de Pablo Neruda todavía al respecto sigue abierto. Está también la tesis de que habría sido envenenado, pero también era una persona que estaba efectivamente muy enferma en esos tiempos, de manera que no es claro tampoco todavía lo que habría que decir al respecto. Patricio Fernández, periodista y escritor chileno. Gracias como siempre, Patricio. Un beso grande. Un gusto, María. Chao. Hasta luego. Va a participar hoy Alberto Fernández, está AMLO, el presidente mexicano, que habitualmente no sale de México y que tomó una decisión muy inédita. Primero de elegir como sucesora a la alcaldesa de México. Es la primera vez que una mujer, dos mujeres van a pelear por la presidencia de México. Y viajó a Chile para acompañar a Boric. Ayer hubo incidentes en la marcha que encabezó al cementerio Boric con los carabineros, que es la fuerza policial, digamos que se reformó poco y nada en Chile después de la dictadura de Pinochet.